vacunándonos, tomando todos los recaudos, el barrijo, el distanciamiento, el puño, el acejo del lado, el abrazo que estábamos acostumbrados antes, ¿no? O que lo volvimos a hacer después que liberarnos todos. Así que, nada, respetando siempre todo. Pachu, tengo un consejo, aguardame un segundito. Te digo, es terrible el parecido a Richard Gere cada vez más. Sí, es cierto. Cada vez más. Ya es una cosa. No puede más. No, no te rías, pará. ¿Cómo se parece Richard Gere a Pachu? Es igual. Pero pará, aparte, hay que estar a la mañana facha, ¿eh? No, 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 no. No, no, algo pasó, algo pasó. Está un poco chino, pero... Bueno, sí, es que te tenés que levantar a las cinco para estar bien a las... Bueno, pará, escuchá, tengo un consejo. Pará, le vamos a robar este espacio a Bienvenido a Bordo, al programa de Guido, que hoy conduce excelentemente Laurita Fernández, que están con los parecidos a veces. Sí. Ah, es verdad. ¿Viste? Así que, permiso Guido, permiso Bienvenido a Bordo, permiso Laurita, permiso Peluca, permiso a todos. Y vamos... Perdón, Pachu, yo sé... Esto se hizo... Claro, tampoco es exclusivo de Bienvenido a Bordo. Supuestamente a la China Suárez. Ah, ese audio viral es una genialidad. Es una genialidad. ¿A quién te pareces? ¿A quién te pareces? Tengo un aire supuestamente a la China Suárez. A la China Suárez. Ese es un viral. Te dime, ¿apareció alguna solperes en los parecidos? Creo que sí. ¿Sí? Alguna vez sí. ¿Ahí? Creo que alguna vez fue, sí. Es un orgullo igual que te aparezca ahí. Ah, no. Es un orgullazo. Le decís, ¿qué? ¿A quién es un orgullazo? Hay gente que es verdad que es parecida. Y sí. Hay gente que es reparecida. Eso es raro, ¿eh? Hay que... ¿Está la fotito? En un aire. Vamos, eh... Sí, es verdad que hay algo raro ahí, igual. ¿Quién no sabe que estás al aire? ¿Por qué? ¿A todo el... ¿Te estás llamando? No, Paula Trappani, ¿a ves eso? ¿Quién me estás llamando? No sé, lo inflaba todo el... Ah, no, no. ¿No? No, no. Es de esa gente que te quiere vender algo. Ah, ok. Hola, ¿cómo estás? No, no, gracias. Ah, vamos... Uf, para la... Bueno, ¿lo tenemos? Lo tenemos, Sani. Lo tenemos. Si no, no lo hacemos. No pasa nada. Bueno, dale, vamos. Uf, los míos que ven. Ay, es... Que sí, lo de pronto, ¿eh? De verdad. Es igual. Igual no. Sí, pero... Pero... Falta un poquito más de canas para Pachu. Esa imagen justo... Sí, pero son, ¿eh? Tienen un aire. Es igual, es igual. Pues yo tengo otro acá que nos mandaron. A ver, a ver, a ver. Perdón, Pachu, porque creo que Ari te quiere hundir, ¿eh? No, 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 mirá, fíjate. A ver. No sé si me ha parecido. ¿Y cómo se dice el señor este? Limbisc. Limbisc. ¿Cómo? Es que la foto que mandamos, Richard Gere, era Sergio Dennis, más que Richard Gere. Era la actitud. Sí, no, está bien. Yo no lo conozco al señor. ¿Vamos? Al Imp, no lo... No lo conozco, no lo conozco, pero está bien. Bueno, Pachu, perdón, no te molestamos más. Y gracias. Teatro, ¿dónde? ¿Dónde para ir a verlos a ustedes? Teatro del Agos, frente a la actuación terminal del Omnibus. Estamos hoy a las 22 y a las 0 horas, también mañana viernes, no funciones. Ahí a Iман y asizee cerco. Ahí a sí, sí, es una... ahí a la noche avec a la me McDermyang.